Puede parecer natural que con dos padres ligados a la medicina, Francisco Ubrán se dedicara a estudiar medicina. Pero, ¿cómo fue esa decisión de estudiar medicina cuando fue a dar el paso que se estudiaba en La Habana? Bueno, ¿cómo fue ese momento? ¿Y qué pensaba cuando iba a estudiar medicina? ¿Quería dedicarse a qué? No, siempre es lógico. En aquel ambiente en la casa lo más lógico es que nos inclináramos. Yo por, o sea, mi hermana por la estomatología y yo por la medicina. Y así fue, nos fuimos, nadie nos los impuso en aquel momento, nadie los impuso. Me atrajo siempre él a atender el ser humano. Mi padre era psiquiatra y como psiquiatra era muy carismático, además muy comunicativo, urancito, los pacientes psiquiátricos incluso deteriorados venían, no los atendía. Entonces, se me fue perdiendo todo eso de solucionar problemas de salud de la población. Eso fue lo que me hizo que me inclinara. En aquel momento ya estaba la Universidad de Santiago de Cuba trabajando. Lo que pasa es que yo vengo a La Habana, en otro rollo de la juventud, y matriculo en La Habana la carrera porque en aquel momento usted podía estudiarla donde quisiera. Hago mi carrera aquí en La Habana y cuando ya el último año lo hago en Jirón, hago el área clínica del Calixto García, que realmente agradezco mucho por la calidad de la formación, y hago entonces el internado en psiquiatría en el Hospital Naval. Porque era lo que me gustaba en aquel momento. Me graduó, hay una solicitud que se me hace a la militante de la juventud de que fueran a trabajar al Ejército Juvenil del Trabajo con mucho auge en aquel momento. Y bueno, pues, ni lento ni perezoso me llamaron y bueno, pues vamos. Antes de que nos cuente esa parte de su generación, ¿qué contemporáneo tiene La Habana que pudiera presentarnos hoy? Sí, mi curso fue muy bonito, año 70-75. Se llamó el curso del primer congreso del partido, la graduación del primer congreso del partido. Fue un curso muy grande de muchos compañeros, de personajes conocidos, como digo yo, hasta ahí... Popi y yo somos compañeros de curso. El doctor Don González fue el director de... El director nacional de medicina. El director de docencia médica fue el director de... Él fue el rector de la Universidad de La Habana. Pero Popi, éramos compañeros de curso, compañeros de beca, compañeros de mucha unión. Está el doctor Pérez Cristián. Está él, el director de ese mes. El director de ese mes. Está... Lupe. Está Lupe. ¿La Vélez también? Lupe Guzmán. La doctora Guadalupe Guzmán. Sí, fue un curso muy grande. Y muy bueno. Y muy bueno, vaya, vaya, sí. De todas maneras, yo me pregunto, porque en medio de todo eso, la familia paterna de... La familia paterna de Santiago, la familia materna de Pinar del Río, y al final, él empieza ejerciendo en Camagüey. Digo yo, ¿qué usted hacía en Camagüey? ¿Cómo fue a dar allí? ¿Cómo fue a dar a Camagüey? Bueno, pues fue así. O sea, un paso al frente, me mandan a Camagüey, y en Camagüey al ejército juvenil de Centenario. En medio del... El ejército juvenil del trabajo. En medio de la zafra del 70. Más o menos... No, ya había pasado. 76, años 76. Pero el ejército era fuerte, era un cuerpo de ejército. Mi acuerdo del jefe era el Roger Reyes Carrasco, que era el jefe en aquella época. Y tenía mucho poder, o sea, mucha fuerza con lo que estaba allí. Yo como psiquiatra tenía mucho trabajo, porque el personal que a veces entraba tenía algunas dificultades. Y tenía igualmente una sala de psiquiatría en el hospital Comandante René Gallo, en aquel momento recién inaugurado. Por lo tanto, fueron tres años de una actividad de psiquiatría fuerte, con una formación muy completa. Y al mismo tiempo tenía otras actividades como médico, no era solo psiquiatría. Porque me... Tenía que atender hacia el cuerpo de urbano. Y era lo que llegaba en ese momento allí al hospital. Así que nos fuimos integrados al final, ¿no? Esa fue mi estancia en Camagüey. Ahí también tenía compañeros de curso en Camagüey, que todavía están ahí. Que, porque el curso de nosotros era, había de todas las provincias representatividad. Y fue muy útil, de verdad. En estancia en el ejército, fue muy útil desde el punto de vista de la formación. El ejército me acabó de formar todavía un poco más. Me hice militante del partido estando ahí, en el ejército juvenil de trabajo. Y ya después de tres años de trabajo intenso, de buen trabajo, pues, paso a Santiago de Cuba, nuevamente.